Abrázame, necesito un abrazo, arbolito, aquí hay muchos, espero todos encontrar más gordito, porque a mí me gustan los gorditos. Gracias, arbolito. Muy chiquito. Hello, muchachos y muchachas, ¿cómo están? Estoy en el Parque Sinaloa y estoy volteando para todos, para que nadie me vea, porque me chiveo, me da pena. Andan como tres cristianos corriendo, yo no sé, no son horas, las doce del día, con este calor, ¿qué hacen corriendo de ideas? Por eso estoy gorda. Más que ponerme a maquillarme, necesito ponerme a caminar, muchachos, ¿verdad? Porque hay gente, se vean de ir todos para que yo grabe a gusto, qué inoportunos, de veras, la gente, uno se viene a maquillar al parque, hombre. Aquí nadie me oye si grito. ¡Nadie me oye! ¡Nadie me oye, qué barro! ¡Hola, árbol este! Sí puedo platicar con ustedes. Oigan, dicen que si te abrazas a un árbol, te llenas de energía. Y vamos a ver si es cierto. ¡Compadre árbol! Necesito que me des apoyo moral. ¡Abrázame! Necesito un abrazo, arbolito, que hay muchos, pero todos, en contra de más gordito, porque a mí me gustan los gorditos. Voy chico. Ok. Vamos a empezar. Dejen encuentro el maquillaje. ¡Maquillaje! Espérate, ¿a dónde anda el maquillaje? La brocha, espérame. Lo pongo así. Miren, ya pinté los lentes. ¡Ay, chan! El problema es sacar las cosas. A ver si no me corren, oigan. Oigan, ahí está el señor. Se me quedó oyendo el señor así como diciendo, ¡qué loca! Y pues sí, pero pues no le quise ir a decir, ¿no? Capaz que yo me dice, ¡ay, oiga! Se pone a platicar y ya me conozco. Me pongo a platicar yo también. Yo sé que ustedes van a decir, ¡ya párate en una banquita y siéntate ahí, píntate pues! Porque uno que en tiempo de calor no viene al parque, pero ya voy a venir. Porque ya me di las lonjas, pues, y ustedes no saben el show que es encontrar los maquillajes en la bolsa y abrirlos con una sola mano. Y me llora el ojo. Y bofeo. ¡Ay! ¡Ay, una ardilla! ¿Quiere ser youtuber la ardilla? No, hombre. Ya no puede venir uno a gusto al parque porque le salen a uno ardillas. Por eso no ven. El polvo creo que va a ser un desastre ponerlo. ¡Ardilla, ven a decirme cómo pongo el polvo! Me voy a poner el de visu, ¿verdad? Ok. El de visu. Me vine a parar por aquí. Y me voy a poner aquí el polvo. Así poquito porque se supone que yo ando caminando, pues, o sea, haciendo ejercicio. ¡Rugor! ¡Ay, no encuentro el rubor! Saco todo menos lo que debo. ¿Para qué traigo cartera? Si ni voy a gastar en nada. No, el iluminador no lo quiero ahorita. ¡Ya te vi, ardilla! No me voy a ir hasta que no salgas. ¿Alguien me está escuchando hablando sola? No, jamás ustedes. La ardilla me quiere saludar. Esta ardilla es tremenda. Ya me vi. Es tremenda esta ardilla. Hoy en día sí son las ardillas. Son tremendas. No, no jugo. ¿Por qué todos los envases se parecen? Ahora tengo un problema. Si me voy por el lado de la orilla de allá, se van a escuchar los carros. Y no me van a escuchar a mí, entonces, pues, aquí. Aquí paradita. Voy a usar este mismo cuarteto. Que de como... Como... Como que de... Así como existo, ¿verdad? Como si subiera calor. Bueno. Voy a poner un tono más cafecito. Más... Naranjita aquí. Sí, porque es lo que hay. Es la primera que encontré. No encuentro otra brocha. Y le voy a poner un poquito más con esta. Si parezco para allá, ¡hasta! ¡Woo! ¿A dónde vas, Tere? O sea, sal. Sí, pues, en función. Voy a agarrar un café. No, no es la misma. Ah, pero era caminando, Tere. No te pares. Es que... Ay, no veo. ¿Qué estoy haciendo? Yo no sé. Es que... Si de por sí... Ven que estoy ciega, me voy a caer aquí. Ahí voy. Difumina. Ok. Chin, esta no es. Pero bueno, es otra. Ok, ni modo. Estoy caminando así como... Pasito tonto. Pasito tonto. Creo que aquí se ve bien. Hay un señor ahí en los juegos. Que se me quedó viendo feo. ¿Por qué tanta gente que no entiende que uno se viene a maquillar al parque? De veras. ¿No todos vienen a caminar? Estoy haciendo cochinero. Ahora falta delineármelo. A ver si no me saco un ojo. Ay, no veo. La punta del lápiz se me quedó aquí. Ahí. En el ojo. Se acaba de caer. Y yo acabo de caer así porque no traigo... Sacapuntas. Es algo normal, ¿no? Muchas veces dices, el sacapuntas, ¿dónde estás? Sacapuntas. Así como yo con la ardilla. Sacapuntas, ¿dónde andas? Así. Muy bonito. Es algo que nos pasa a todas las mujeres, ¿no? Aquí me quedó todo sucio, ¿vieron? Miren, ya me sucié aquí. Me quedó aquí todo sucio de la sombra. Para que vean ustedes, muchachos, que no nos podemos andar maquillando en cualquier lugar. Tenemos que maquillarnos y tomarnos nuestro tiempo. Porque así no se puede, pues. Y luego se enojan ustedes. ¿Quieren uno que salga así a la calle? Pues no se puede. O sea, no se puede. No quieran todo en la vida. O sea, ¿quieren traer a una muchacha, una así linda, coquetona? Pues denle su tiempo para que se arregle sentada en su casa a gusto, pues. Con música y toda la cosa. Ok, ya me senté y me voy a poner del de la ceja. Todo. Todo aquí traigo un tonton chorreado. ¿No? Si uno no ve, me va a quedar un ojo chiquito y el otro grande. Si de por sí, estoy medio chueca, defectuosa. Y miren, no se ve nada. Quedó más negro el otro. Hola, señor policía. Y yo pensé que venía por mí el señor policía, pero no. Qué lindo se siguió de frente. ¿Qué tal? Señor policía, gracias. Qué linda, ¿ya? Que lo vaya bien. Y ya, yo creo que ya me voy sin rimel, ¿verdad? Ni nada. Ya vete para tu casa, Tere. Oye, viene el señor policía. Capaz que me va a regañar, oigan. Se bajó de la... Se bajó de la bicicleta. Yo creo que me veo abrazando el árbol y ahí viene por mí. Ay, no se fue. Qué buena gente. Gracias, señor. Una oportunidad en la vida. Qué lindo. Dios, que le vaya bien. Regrese pronto. No lo vuelvan. Esto es trampa. Esto pueden considerarlo trampa porque estoy sentada. Chale, ya me puse hasta en la nariz. Aparte, esto es lo que pasa cuando las mujeres nos... O sea, nos apuran, pues. O sea, quedamos así, chueca. Me voy a enchilar la pestaña y no veo nada. No, no me pinté las uñas porque cuando la gente viene a caminar al parque no se pintan las uñas tampoco, ¿eh? Ok. Y ahí en el nivel no veo nada. Esto, de por eso el rímer está muy difícil porque ya me lo puse en el pelo y no en el rímer. ¿Cómo? ¿Dónde? Ahí. Luego. Ah, caminando. Camina, Tere, camina, ¿no? Me entra el airecito. Mira esta. Buenas tardes, señora. Qué lindo. ¿Dónde decir? No. Qué lindos que no me corran, ¿eh? Qué buena onda. Francamente, nadie me voltea a ver. Yo soy la que saludo a todos y nadie me saluda. Qué gachos, ¿verdad? Ahora me voy a poner un... ¿Qué me pongo? ¿Qué traigo? Ají. Este es de Adara. Es un gloss de Adara que me gusta. Me lo voy a poner aquí. Si quieren así algo más novedoso se pueden poner una sombra azul. Miren, les voy a enseñar. Bueno, agarran un azul y se la van a poner con este. Y les va a quedar en color... De última moda. Así padrísimo. Pueden hacer locuras diferentes, pues. Ustedes... La locura que les parezca, pues. Pero se me hace así como... Mmm... Locoshón. ¿No creen? ¿No? Cuéntenme, si angajas. Se ve así como locoshón. Ay, aquí está corriendo airecito. Pero me lloran los ojos. Y entonces ya queda así como todo lloroso. Creo que tengo ganas de platicar, ¿verdad? Sí. Ale pues. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Que nos valoren, muchachos. Porque la verdad, sí tiene su chiste maquillarse y maquillarse en Santa Paz. Les mando muchísimos besos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Que me regalen una manita arriba si fue así. Les dejo todas mis redes sociales aquí abajito en la caja de descripción. Y les mando hartos y hartos besos. Adiós. Bye. La encontré. Ay, posando. Platica. No quiere. Ya voy, pues. Pero ya vengo. Dale, pues.